Exactamente, certamen nacional, ahora vamos a charlar con los chicos, vamos a charlar con Diego Bustos, vamos a charlar con ellos que han tenido todos un gran desempeño, hay una lesionada que no pudo venir acá pero ahora la vamos a mencionar también. Bienvenidos chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, voy a hablar con el profe que está allá, Diego Bustos. Diego Bustos, hijo, a ver, conocíamos a tu padre, pero ahora el importante sos vos. No, no, está bien. Él también es importante. Bueno, contanos un poquito de qué se trató esta competencia, este torneo, en lo cual, bueno, a ver, Escualo tiene una larga tradición de competición, pero contanos particularmente esto. Bien, bueno, estos son la categoría juvenil de nuestro equipo de competición, que la semana anterior estuvimos en el CENAR, en el Campeonato Nacional para Categorías Juveniles, compitiendo, digamos, con lo mejor del país en estas edades. Bueno, ¿y cómo anduvimos acá? ¿Cómo anduvieron los de Tandil? Bien, la verdad, excelente. Tuvieron todos un gran desempeño, mejorando sus marcas y pudiendo meterse, bueno, ya te contarán ellos, algunos entre los 20, otros entre los 15, otros entre los 10. Así que, bueno, para nosotros fue un gran desempeño. Y bueno, que cuenten ellos un poco. Hay alguna foto que vamos a ir viendo también ahí, algunos de ellos. ¿Nombre? Gianfranco Soler. Bueno, Gianfranco, contame, ¿cómo anduviste vos? Bien, lo que más me gustó del torneo fue que pude mejorar mis tiempos y la pasé re bien. Contame un poquito, ¿cuánto se nada? ¿Cuáles son, cuántos metros? Nadé 100 y 200 pechos, mejorando las marcas. Bien, ¿y en cuánto haces 100 de pecho? O, perdón, ¿100 de? Pecho. De pecho, ¿cuánto? ¿En cuánto tiempo? Y en el Nacional tiene 1,21. ¿1,21 para hacer 100 metros? Sí. ¡Mamita! Cada uno se compara con... No, no sé si no podemos, no. Voy a charlar con... Federico Soler. Bueno, Federico, contame vos cómo anduviste. Yo anduve bastante bien. Las únicas dos pruebas que llenadé fue el relevo de 4x5 combinado y el relevo de 4x5 libre. Ajá. ¿Libre qué significa? Kroll vendría a ser, pero podría ser cualquier estilo. ¿Cualquier estilo, pero Kroll es el que sale más rápido? Correcto. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Es el Kroll o...? Kroll y ahora estoy practicando espalda para el provincial. Bien. ¿Cuándo se viene el provincial? Ni idea. ¿Cuándo se viene el provincial? Fin de octubre, principio de noviembre. Estamos esperando fecha. Fin de octubre, principio de noviembre. Bien. No fui la única señorita que participó, pero hay una lesionada, así que charlamos con... Florencia Ribrola. Florencia, vos contame, ¿cómo te ha ido? Nadé 50 y 100 espaldas, 50 mariposas y 50 libre. Mariposas, muy exigentes. Sí, o sea, entrenamos para nadar esas pruebas. Bien, ¿y cuánto hiciste? No, o sea, mejoré mis marcas en algunas y en otras estuve ahí nomás, pero está bien. Bien. ¿Cuánto entrenan? ¿Entrenan mucho? Entrenamos mucho. Entrenamos lunes, miércoles y viernes, doble turno, que es a las 5 y media, a 7 y a la tarde. Después, o sea, esos días a la tarde, de 6 gimnasio y a las 7 empieza la atuación. Y los martes y jueves de 3 a 5, sí, después gimnasio. Ah, bueno, o sea, completito, completito. Nombre. Martín Vázquez. Bueno, Martín, contame, ¿cómo te fue a vos? Bien, nadé 50 mariposas, 50, 100 y 200 espaldas. Bueno, la verdad, muy bien. La mejor prueba que me fue fue 200 espaldas. Para la primera vez que atiraba... 200 espaldas, ¿en cuánto tiempo? 2 minutos 25. Está bien. Sí, yo no acabo ni caminando, ni corriendo. Pero está perfecto. Sí, para hacer distancia olímpica, muy bien. Correcto. Bueno, Abel Caballero. Rafael Cayuela. Bueno, Rafael, contame vos. Nadé el relevo de 4 por 100 libre y mejorando. Ahora, explicanos, ¿qué es un relevo de 4 por 100? Lo imagino, pero contá, explicanos vos. Es la carrera de 4 personas, 100 metros. En el caso de 50 sería una y de vuelta. Y en este caso fue libre, todos scroll. Y nada, bajé mis tiempos y la verdad que estoy contento después de un tiempo sin nadar, volver y... Ah, habías estado un tiempo... Un año y pico más o menos sin nadar por una lesión en la espalda. Ajá. Y volvió este año y llegué al Nacional y todo. Qué bueno. Bueno, y acá está. Vinagre que ha tenido un desempeño impresionante. Ignacio, contanos. Acá dice que lograste tu mejor marca y que clasificaste para las finales. ¿Eso está bien? Sí, bastante bien. Porque a la mañana siempre tenés varias series de 8 personas, cada una, en la cual la prueba que más habíamos preparado estaba anotada con un tiempo bajo. Y iba en la última serie con los más rápidos de esa prueba. Con lo cual me llevaron bastante rápido y ahí pude hacer mi tiempo, mi mejor tiempo hasta ahora. Así que fue tu mejor tiempo. Y en la... digamos, ¿cómo saliste entre los que corrían en tu categoría? A ver, corrijanme por favor si los términos no son los adecuados. No, en mi categoría, en la prueba que más preparamos, que fue el 100 metros libres, quedé sexto, creo. Sexto, sí. Con un tiempo de 56 segundos, 96, ¿no? En las finales. En las finales, claro. Y en las eliminatorias, entré cuarto a las finales, con un tiempo de 56 segundos, 34 centésimas. ¿Qué me decías, Diego? Claro, lo que él te explicaba recién es que en los campeonatos nacionales, por la mañana, se compiten las eliminatorias. Ajá. Que todos los nadadores que logran una marca básica para un nacional, compiten. En la prueba de 100 metros libres, estamos hablando que había más de 60 y pico de nadadores de todo el país. Ah, impresionante. Se compite la eliminatoria y solo los mejores ocho tiempos son los que clasifican a la final. Por eso es muy difícil poder acceder a una final. Y Nacho, en la mañana, que logró su mejor marca, quedó con el cuarto mejor tiempo de todo el torneo de su categoría y accedió a la final. ¿Cuarto mejor tiempo? No, no, impresionante. Y después, a la tarde, no pudo lograr su mejor marca, que había logrado a la mañana, pero hablamos de centésimas. O sea, para que vos tenés una idea, él, en los 50 libres, hizo 13 centésimas más lento a la tarde que a la mañana. Que se había quedado un poco enojado por eso, a lo cual yo le di mi cronómetro y le dio, bueno, tratá de hacer tres sesentésimas. No pudo parar el cronómetro en tres sesentésimas, que fue la diferencia que lo llevó del cuarto al séptimo lugar. Porque de eso se trata, ¿no? Años y horas de entrenamiento para menos de un segundo. Chicos, felicitaciones. Bueno, van a seguir compitiendo, así que los queremos tener acá cuando lo ameriten. Así que, Diego, a seguir trabajando, veo que hay mucho esfuerzo de los profes, de la gente de escualo y de los chicos poniéndole muchas horas. Sí, sí, los chicos, las familias que acompañan, los nadadores, la verdad, como explicaba Flor, chicos adolescentes irán a nadar a las cinco y media de la mañana, después se van al colegio, después a la tarde... ¿Cinco y media van a entrenar? Claro, Flor te dijo de cinco y media a siete, por ahí no se entendió. Ah, yo pensé que era a la tarde. No, eso es a la mañana. Ah, cinco y media. Claro. O sea, yo paso a las seis y cuarto por escualo todas las mañanas, están entrenando. Están nadando hace un rato. Un día voy a entrar. ¿Cómo no? Pará, no, yo voy a entrar a ver si es cierto. Lleva la malla. ¿Eh? Sí. Íbamos a entrar en un momento. Tempranamente. Pero yo vengo así, ¿viste? O sea, que yo entro a esa hora y los veo entrenando. Sí. Cinco y media de la mañana, impresionante. Chicos, gracias. Y gracias, Diego, gracias a los papás, que salvo Diego que lo hemos mostrado, el resto ha quedado detrás de cámara. Gracias, ¿eh? Y bueno, hasta la próxima. Vienen a seguir contándonos. Nos vamos a ir con...